Ya salió el número uno de pintura sobre tela sublimación, hermoso vestido de 15 años, almohadones, cortinas y mucho más para decorar con esta fabulosa técnica. Pintura sobre tela sublimación de bienvenidas, imperdible. Bueno y aquí estamos con Rosana Bejero, hola Rosana. Buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es verdad. De vuelta. Un placer tenerte nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, tenés un lindísimo trabajo para hacer hoy. Son dos cosas. Sí, tengo la propuesta de enseñarles cómo se aplica el craquelador de dos componentes color y la base para sublimar en superficies rígidas. La idea es contarles bien cómo se deben utilizar estos productos para que el resultado sea óptimo. Óptimo, lindísimas las cosas que trajiste también, preciosas. El craquelado color de dos componentes tiene una carta de colores de 12 y bueno, traje en diferentes superficies. Mientras tanto, les voy a ir contando. Bárbaro. Te escuchamos, Rosana. Gracias. Bienvenidas. Buenos días. Como les conté, tengo la propuesta hoy de enseñarles a usar el craquelador de dos componentes color. Viene en un envase, en una caja que trae dos envases del craquelador. Uno es el barniz base y otro es el craquelador. Son dos componentes, tiene una carta de 12 colores y se puede utilizar en diferentes superficies. Yo voy a empezar a utilizar el barniz base sobre una pieza de madera. Les voy a contar cómo se aplica y ustedes van a seguir después con el craquelador, que es el segundo componente. En este caso, tengo la bandeja, el barniz base. El barniz base viene en un color transparente. Yo voy a tomar y voy a aplicar sobre la pieza de madera, como si fuese un barniz. La cantidad que yo aplico depende del resultado que me va a dar el craquelado. Si mi aplicación del barniz base es débil, es finita, el resultado, cuando craquele, va a ser muy pequeño. Si yo hago una aplicación bastante abundante, el craquelado se va a producir en rasgos más grandes. Digamos, va a cuartear de mayor tamaño. Si yo quisiera que mi craquelado sea más profundo, lo que tengo que hacer es aplicar una vez el barniz base, dejar secar. Una vez que está seco, aplico una segunda vez del barniz base. Seca esta segunda vez, recién aplico el craquelador de dos componentes color. En este caso, ya tengo aplicado el barniz base. Voy a dejar de lado y voy a tomar uno que yo ya tengo previamente tratado, que tiene el barniz base seco. En este caso, voy a aplicar el color. En una cara voy a aplicar rojo y en otra cara voy a aplicar el azul. Voy a empezar con el rojo. Fíjense en que la cantidad que yo aplico es simplemente lo que necesito para cubrir el sector que ya tiene la base del craquelador. Hay craqueladores que se deben respetar una pincelada. En este caso, no. Nosotros necesitamos aplicar el barniz base y el barniz base que aplicamos tiene que estar totalmente seco. Si nosotros llegamos a aplicar el segundo componente, que es el craquelador color, cuando el barniz base aún no ha secado, no va a craquelar. Siempre, siempre es necesario que esté bien seca la primera parte. Hay sectores que yo apliqué en más abundancia y otras en menos. Lavo el pincel y voy a seguir con el segundo color. En este caso es el azul. Una vez que yo apliqué esto, tengo que dejar secar. Puede secarse naturalmente y empieza a craquelar solo. Si yo deseo secar, apurar el secado, me ayudo con secador de pelo. Nunca lo voy a poner en una velocidad alta y cerca, porque esto produce que se arrugue. Se va a lastimar mucho la textura del craquelador. Entonces, es conveniente que seque naturalmente y va a empezar a craquelar. Acá no hace falta respetar una dirección de pincelada. Una vez que está seca el barniz base, yo aplico el segundo componente, que es el craquelador color, de la misma pincelada. Puede ser vertical, horizontal o cruzada. Yo lo único que tengo que hacer es respetar el primer paso, que es el del barniz base. Mientras esto se seca, les quiero mostrar cómo preparar un azulejo para luego aplicar la sublimación. Necesito un pincel de cerda o de fibra, un azulejo, el cual ya está previamente limpio. Lo limpie con algodón. En este caso, voy a aplicarle la base para sublimar. Yo voy a hacerlo por vuelco y me voy a ayudar a extenderlo. Cuando aplico esta base, yo si la aplico en un recipiente, tengo que tener el cuidado de que el recipiente sea de vidrio o de losa. Nunca sobre una bandeja de telgopor o sobre un recipiente plástico, porque lo come. Fíjense en que lo aplico como si estuviera dando un barniz. No respeto una pincelada. Si quiero, puedo hacerlo todo en un mismo sector. Pero se va aplicando de un lado al otro. Cubro toda esta superficie. Y esto, una vez que secó, que puede ser a las horas, a las 3 o 4 horas. Yo igualmente lo necesito secar 24 horas para poder usar. Este es el paso necesario. Dejo de lado y voy a ayudarme con el secador de pelos a que comience a craquelar. Fíjense en cómo empezó a craquelar. Comenzó a cuartear. Y al momento de rasgarse, de cuartearse, va a resaltar el color de base, que en este caso ha sido blanco. Es verdad, como se va cuarteando, ¿no? Siempre es necesario. Buenísimo. La primer base seca, totalmente seca. Totalmente seca. Y aplicar la segunda. Ahí lo dejamos que seque naturalmente y va a seguir craquelando. Perfecto. Bueno, eso es todo. ¿Es el proyecto? Es el proyecto, es lo que vine a enseñar. La base de craquelado. La base del craquelado y la base para sublimar. Y después se llega a todos estos tipos de proyectos. Usando diferentes superficies. Yo usé en madera, en vidrio, en bizcocho cerámico, en telgoporto. ¿Esto, por ejemplo, es craquelado también? Ese azulejo es sublimado. Ah, sublimado. Por eso apliqué la base y ya la dejé lista para que luego se pueda sublimar. Perfecto. Posteriormente lo vamos a explicar. Sí. Ah, bueno. Fantástico. Gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos con Silvia Neruskov y una hermosa coneja de Pascua. Gracias. Muy linda. Ya salió el número uno de Crochet, Mantas y Almodones. Cubre cama estilo patchwork, apliques para almodones, cubre sillón y mucho más. Es el número uno de Crochet, Mantas y Almodones de Bienvenidas para no perdérselo. Ya está en todos los kioscos el número uno de Tejer Moda Otoño-Invierno 2013. Sacón, manga corta, suéter largo, chaleco y mucho más. Lo mejor del tejido a dos agujas en Tejer Moda de Bienvenidas. Imperdible.